Buenos días No, no, no No, no No, no No, no, no Buenos días nuevamente Porque ya les dije buenos días Pero no de esta forma así Más comunicativa Les cuento que ya regresé de Punta Cana Y me la he pasado trancada en la casa Estábamos pasando el virus Estaba... La niña perdió el paladar Yo me sentía fatal En el aspecto de que como un catarro muy fuerte Mucho cansancio Pero bueno, no de los síntomas más malos Gracias a Dios Mi suegra, mis suegros estaban positivos Yo no me lo llegué a hacer Porque todos los que estaban alrededor mío Estaban positivos Y yo me sentía mal Así que yo... Me lo hice ayer Ya finalmente Ya estoy negativa Y tuve que salir a la calle Para poder comprar comida En mi casa Ustedes deben... A ustedes le debe pasar lo mismo que a mí Yo particularmente Cuando me voy a ir de vacaciones Yo trato de deshacerme de todas las cosas en la casa Para que no se me echen a perder Y resulta ser que cuando llegamos A llegar sintiéndonos ya un poco mal y todo Y en mi casa no hay nada, nada, nada que comer Hemos pasado 10 días Que hemos acabado con la despensa Realmente ya todas las latas Toda la comida que estaba un poquito ya de... Que no la usábamos Hemos usado todo Y vamos a comprar comida Ya están las vacaciones Los niños están en la casa Que comen lo del mundo y más Y entonces vine a Costco Bueno La compra fue Una demora inmensa Nos demoramos buscando Y nos hemos ido con dos carritos Porque en mi casa no hay nada No hay nada Cuando llegue les muestro Dios mío Qué calor tan grande Aquí en Florida nos estamos derritiendo Por ahí tengo a mi sobrinita Que anda hoy conmigo Y a la Nini Que también Y allá que ve atrás Es una cama que le compré a Per Porque se está subiendo arriba de mi sofá Y no puede ser Están comiendo Que tienen hambre Ya Nos lavamos las manos Eso es mío Pero Ay Llamamos para la casa Qué calor Tan grande Por Dios Aquí tenemos una pizza Que compramos Y ellas están comiendo Un pan Que tiene Bacon Pollo Y queso ¿Te gusta mami? Y yo también estoy Que tengo un hambre Que desde el desayuno No comemos nada Y son las 4 de la tarde Ya llegué a la casa Bajamos la mercancía Por acá tenemos Que compramos Papita para los niños Jamón de pavo Queso Guacamole Por acá tenemos Mac and Cheese Este de panera Súper rico Súper delicioso Bien cremoso Es en salsa blanca Por aquí compré Un prosecco De rosa Sal de ajo Heavy whipped cream Que esto Eso es leche también Por aquí tenemos Queso parmesano Esto es Para lavar Los platos En la fregadora Aceite Espoja para fregar Pizza Panqueto Salamis Esto es Salmón ahumado Papas Para freír Mantequilla Aguacate Papas Jugos Para los niños Café Que está haciendo Mi suegra Miren eso Que rico Para coger energía Para ahora Cocinar Por acá Galletitas De chocolate Y estos son De los Como los parquecitos Son guapos Son manditos Por aquí tenemos Las carnes Compré Estas Chuletas De puerco Salmón Camarones Picadillos Pollo Brócoli Lechuguitas De pollo Empalizada Para freír Queso Bacon Azúcar Prieta Leche De soya Jugo De mango Y este Es de La fruta De pasión Con naranja Y guayaba Pero por aquí Compré Bananas Tomates Fresas Estas son Raspberry Uvas Por acá Lechugas Estas Me las compré Porque voy a empezar A retomar otra vez Mi dieta Y esto Me quita como las ganas De comer algo dulce Porque no es tan dulce Pero tiene su Cositas Y estos son Unos dulcecitos Que son Madelaines Que son Al niño le encantan Bueno La lechuga Y por acá Tengo esto Que es para el desayuno De ellos Que son Unos sandwich De clara de huevo Con salchicha Y queso Entonces eso Y por acá Está la cama De Rocky Para que empiece A dormir ahí Buenos días Ya es otro día Ya estoy Alistándome Que me voy Me voy para la calle Nos vamos Vamos a irnos De shopping Porque estoy buscando Ropa Para unos 15 Que vamos a orar Los niños Los tengo Que no tienen Ese tipo de ropa Realmente Y yo Bueno No me quedo atrás Voy a ver Si me compro Un vestidito lindo Porque no tengo ropa Para eso La ropa que tengo Es muy floreada Muy veraniega Muy Pero No es para Unos 15 Así que Me voy Así Súper cómoda Súper práctica Con una carterita Cruzada La tengo ya Por allá afuera Que me está esperando Que ya Nos Vamos Y ahora Les voy a mostrar Qué es lo que estoy cogiendo Para poderme Poner para estos 15 Porque realmente Estoy muy indecisa Pero bueno Me lo voy a probar Me lo voy a estar probando Y ustedes van a estar mirando Por acá tengo Este Mono pantalón Como verán Está bien largo Me queda muy largo En la espalda afuera He usado en la parte de arriba Pero Me queda Esta parte de aquí Me hace como Unos Bushes Que no me gustan Bien Vamos para la próxima pieza Porque esta no me No me encaja muy bien Bueno Este Me estoy tapando aquí adelante Porque no tengo La ajustadora adecuada Para este vestido Pero bueno Es así Arma muy bien Hace un cuerpazo Tremendo Y acá adelante Está muy bonito También Pero no le puedo mostrar Ok En este Se estará usando Mucho Este tipo de tela Este tipo de vestido Pero todavía A mí No me convence Me parece Que estoy En pijamas No Definitivamente Este es un no Y creo que Definitivamente Este es el que Me voy a llevar Este es el que Me gusta Con un par de zapatos Los zapatos Bien altos Porque como yo Soy bien pequeñita Por lo menos Para lucir Un poquito más grande Y a las pequeñas Nos Asienta muy bien Las sallas Por encima De la rodilla Pero definitivamente Este es mi estilo Mis amores Les cuento Que me terminaron Ya finalmente El baño Es otro día Ya es otro día Así que bueno Bienvenidos A este vlog Nuevamente Pero Es que Resulta ser De que me Enredé tanto Cuando estaba En la tienda Y todo Llegué aquí Corriendo Para cocinar Y Nada Yo dije Mañana les muestro Porque terminé muerta Yo no sé Después que Que uno sale Que se desestreza Un poco En las tiendas Ay Dios mío Yo estoy con este Moño para arriba Parado Ay perdón Perdón Pero así Ando en mi casa Ok A ver Les voy a mostrar Y el baño Quedó Así Bueno Aquí tienen El piso Está sulejeado Totalmente Esta lamparita Vamos a prender Las luces Entonces La de ahí Se prende Con el extractor Para sacar Los malos olores Entonces Ese es El lavamanos Y ya Así quedó Y bueno Ya ahora Lo que queda Es decorar Sin tanta cosa Porque como es un baño exterior Lo que No tiene aire acondicionado Y la humedad Lo puede Estropear Las cosas que Le ponga Si son maderas O algo Y aparte Para limpiar Es mejor La manguera Jalo la manguera Para acá Y a echar agua Con manguera No es el resultado final Porque No es El resultado final Pero bueno Ya compré Una cortina Ahí van Los papeles sanitarios Abajo Arriba Quiero poner Una matica O algo Y por ahí Tenemos un espejo Y una avispa Que entró Esa es una avispa negra Todavía le faltan Muchos detalles El espejo Es muy grande No ahí Y aquí Les voy a mostrar El vestido De la niña Este que le compré A la niña Se lo compré En Macy's Está bien bonito Bien fino Miren el detalle De De la tela Hace como Destellitos De brillos Y Es como un encaje Está precioso Este es El vestido De ella Y bueno Estas manos La van a ver La ven así Porque me quité Las uñas Y ya me compré Las que me voy a poner Aquí las tengo Entonces Este pantalón Para el niño Volvemos acá Es negro Un pantalón De vestir En negro Y este Chaleco El otro Que me compré Fueron estas pestañas Postizas A ver como me las pongo Porque realmente No sé ponérmelas Soy bien bruta Para eso Y este es el pegamento Que es en negro Porque Las que me pongo De extensión Estuve enferma No saqué cita Ninguna Y ya Se me cayeron todas Y de paso Voy a descansarlas Un poquito Lo otro que compré Fue este tipo De brasier Que no lleva Nada Por ningún lado Simplemente Se pegan Al seno Y me gusta mucho Es de tela No es de silicón Y no tiene Y no es grueso No es gordo Y ahora Les voy a mostrar Otra cosa Que compré Que me encantó Muchísimo Me gustó Y Es algo sencillo Pero bien bonito Esta es la estación Del café Y el té Pero me encontré Este cuadrito Que dice Que El café Y amigo Es una perfecta mezcla Me gusta muchísimo Lo que dice Y bueno Esto de acá Se los tengo que mostrar Más adelante Para hacer té Lo compré En Amazon Y me encanta Y entonces Estos vasitos Que son en forma De unas copas Los tengo aquí Porque le quité la cajita Y hay que lavarlo Están Me encantan Hansanita Dice por donde quiera Me encantan Esos vasitos Bien finitos Son dos No solamente Es para tomar Vino Vino De cualquier tipo Pero me gusta más Para el vino blanco Efervescente Y Me gusta mucho Y ese también Y entonces Hasta aquí Llegó este video Que ha sido Un Cortometraje Ha estado cortado En varios pedazos Espero que les haya gustado Este video Como lo grabé En partes Va a haber otro De que voy a estar Explicando Lo que me sucedió Cuando llegamos Voy a estar Explicándolo Bien detalladamente Así que Que tengan Un maravilloso día Bye